Netamente que ha sido oportuno poder escuchar esto, al menos como latinoamericana, muy fuera de mi profesión. Estamos con una necesidad inmensa de inmiscuirnos mucho en esta modernización, pero como el discurso del presidente lo menciona, me ha parecido muy interesante, también oportuno mencionarlo para todas las naciones, el hecho de encontrar esa congruencia de esta modernización con la coexistencia ambiental, con la coexistencia entre personas, también menciona bastante la amabilidad entre las personas, también en el ámbito de la salud, de la política, de la infraestructura, y creo que también el hecho que se haya interesado en ya hace años trabajar con África y que hoy por hoy se puede hacer estas inversiones tan multimillonarias con este país, o con este continente que lo ha necesitado muchísimo, es un gran avance para el planeta entero y también una muestra de ejemplo que se puede unificar las naciones, se puede unificar los continentes a través de esta modernización. Que China la verdad ha sido un ejemplo completo de esta modernización, más que todo también guardando y resguardando sus aspectos culturales, históricos, y cómo aún así puede llegar a asomarse a la tendencia y ser llamativa para todo el mundo. Así que he quedado completamente impresionada, personalmente y desde mi profesión también, como una ventana para el mundo, para que el mundo mismo se anime a entrar a esta modernización. El presidente Xi Jinping a través de este discurso ha dado una muestra clara acerca de solidaridad en el mundo. Y me llama la atención mucho porque Cuba, el país de donde vengo, es muy solidario y la mayoría de nuestros líderes nos han enseñado a compartir no lo que nos sobra, sino lo poco que tenemos. Y entonces el discurso del presidente y secretario del partido ha estado inspirado en esa necesidad de construir un futuro común donde nadie se quede atrás. Por eso la importancia de este foro, que ya es el cuarto, e invitar a los países africanos a integrarse a ese futuro común. Y que no solamente ellos se vean beneficiados, sino que China también pueda compartir los logros, que sea toda una comunicación recíproca entre ambas naciones.